Bienvenidos y bienvenidas, sean todos, cada uno por nombre de los que nos van a ver, sean todos bienvenidos, saluditos donde quiera que estén, yo los guarde, hoy nos encontramos aquí en el lugar de Doña Maiti, pues no importa la lluvia o como esté el clima, tenemos que cumplir con el trabajo, verdad, así es, es un día lluvioso pues para nosotros, es un gusto estar aquí, más de una semana de lluvia, cierto? Mira lo que está, aquí está Doña Maiti sacando lo que es el arrozito, podemos verlo Doña Maiti, que rico eh, y lo que nos puede faltar, los frijolitos, la verdad que muy deliciosos realmente, como ha estado? Pues bien, por aquí, gracias a Dios, debajo de la lluvia, bendecido por el agua, porque hace falta el agua, así es, y aquí ahora se quemó la bomba, no, no, no está cayendo el agua, ah no? Si, pues ahora gracias a Dios que está lloviendo, ahí estamos juntando la agüita para los cambios ahí, si pues, ya hace rato se quemó la bomba Doña Maiti, pues fíjense que ya tiene más de 8 días de que no está cayendo agua, y pues, le dijimos al alcalde, el alcalde nos dijo que miráramos ahí que hacíamos nosotros, y nosotros pues, no podemos hacer nada, o sea que no le va a solucionar nada, no, y la respuesta que dio, no, si, nos dijeron aquí que habláramos con el alcalde, pues hablábamos con él, y nos dijo nada, la respuesta fue que mirábamos ahí que hacíamos nosotros, así es, este Agüita del Cielo, pues, así estamos, recibiendo, claro, así es, está llenando, mira Gaby, mira que es que tienen ahí, mira, un rico, delicioso café, tal vez te gusta el café Gaby, a mí no me gusta, a mí me encanta, es así, mira para esta hora, o sea este frío, que está haciendo, oh, Ahorita que vine a asomar a las brasas ricos sin ti porque trae un frío, sin ti, sin ti, sin ti, es que algo sin ti dijo, sin ti, sin ti, sin frío, eso, eso, bueno, eso si no lo sabemos, eso si no lo sabemos todavía va, bueno entonces acá pues ya hemos quedado donde Maite, entrar vivo, no se pasen adelante, bueno, y entonces continuamos acá con el video y como ustedes saben, pues acá donde doña Maite está, no es de ella, entonces pues si alguien los desea apoyar para poderles comprar un terrenito, pues se lo vamos a agradecer muchísimo, en la descripción de los videos aparecen los números de teléfono, ay, ya que lo necesitan bastante porque son una familia pues bastante grande y lo que gana don Axel pues no le alcanzaría para poder comprar un terrenito, entonces el día de hoy se comunicó un suscriptor conmigo que ha apoyado acá muchísimo al canal y muchísimas gracias por la confianza y él mandó el primer fondo se podría decir, la primera ayuda, la primera ayuda, la primicia, para la compra de un terrenito para doña Maite, ala mira doña Maite, que bendición realmente, la verdad que si, es una alegría para mi, para saber que, saber que mandaron para, para mi terrenito va, porque, la verdad que si lo necesitamos porque, la situación que estamos aquí pues, es puro lobo, la verdad cuando, mayormente ahora que está lloviendo, salen mis niños para afuera y se, pues es inevitable la verdad que se manchan de lobo, no tengo espacio, pues para mi es una alegría, que alguien me esté ayudando y a todos los escritores, verdad, que me ayuden ahí y que Dios me los bendiga de todo corazón, les deseo muchas bendiciones de mi parte y de parte de, de mi marido va, que no está aquí ahorita, si, él anda trabajando y pues, no ha llegado todavía, muchas, muchas gracias y que el Señor me los bendiga a todos de mi parte y de parte de ellos, por la ayuda que nos están regalando y les deseo muchas bendiciones de todo corazón, gracias. Bueno entonces le voy a hacer la entrega, deje el bebé ahí, siéntalo ahí para que pueda recibir la ayuda, para que pueda recibir la ayuda, así es, no va a poder, entonces, primero voy a mostrar cuanto mandó, ya me iba a adelantar, ok, él mandó la cantidad de, dos mil dos quexales, dos mil dos quexales con cincuenta centavos, así es, entonces acá pues se dividió mitad y mitad para dos personas y una de ellas es doña Mayte, ok, entonces acá le vamos a hacer la entrega de la mitad que es mil con un quexales, ok, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, y acá está el quexal, mil un quexal, para recaudación de su terreno, a la que bendición, de parte de Abraham, de parte de, de parte de Abraham, bueno pues muchas gracias, que Dios me lo bendiga por esta bendición que me mandaron ma, les deseo muchas bendiciones, y que Dios se los, se los pague al doble, y muchas gracias, y estoy profundamente agradecido con todos, verdad, y gracias, que Dios me los bendiga. ok, bueno, todas esas son las palabras aquí de doña Mayte, pues muy feliz, por esa gran ayuda, y gracias ahí a don Abraham también, sí, ahí está eso. bueno, entonces el día de hoy venimos aquí donde doña Mayte, con una suscriptora, y pues ella se llama, y pues gracias a la familia Esteban, mandaron la cantidad de mil quinientos treinta y siete quetzales, disculpen ahí que se me mojó el recibo, es que está lloviendo fuerte, mil quinientos treinta y siete, espera, mentirme Carmen, mil quinientos treinta y siete, con cuarenta y dos centavos, así es, y pues por órdenes de ella, se le fue a comprar algunas cosas a los niños, ok, eso sí, no pudimos llevar a los niños, el plan era de llevarse a todos los niños, incluso doña Mayte puede decir, que todos los niños, estaban listos, listos y preparados, y por qué doña Mayte no se los pudo llevar, o por no los pudimos llevar, cuente, pues sí, de que ya estábamos listos todos ahí, pero por el agüita va que nos agarró aquí, entonces como tengo dos que padecen de asma, entonces preferí mejor dejarlos, y yo como yo también sé la, la medida, la medida y todo verdad, entonces yo lo dejé aquí, y me fui yo a comprar las cosas con Carmen y el grupo, y el grupo verdad, si es que está lloviendo recio, y es de la mañana va, desde la mañana está lloviendo aquí, y recio, bueno, entonces ahí doña Carmen va a hacer la entrega entonces, aquí, me presento, bueno, entonces díjese Alfonso, que la suscriptora pidió que se le comprara ropa a los niños, ok, y pues aquí doña Maiti fue a escoger, nosotros nomás podemos acompañarla, ayudarla en unas cosas ahí, pero ella se encantó de comprar lo que es todo, les gusta que les compren ropa a los niños, ropa nueva, va a ir sacando y les va a ir entregando, ok, angelitos, donde está angelito? ah, fue el que fue a comer, el canchito, sí, ahí está, los boxers y una playera, ajá, pantalón, para, angelito, angelito también, así es, playera, playera y boxer, y un pantalón, ajá, 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 un pantalón, ajá, 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 están, sí, están felices, ajá, pues aquí, hay dos boxers, ¿Quién es? Eric Ahí está Eric Este boxeo Y pantalón Y playera ¿Cómo te dice, papá? Gracias Que Dios me bendiga a la familia de Esteban Que Dios se lo multiplique más Ok, ahí está Así Por número Porque como ella Este es para Franklin Franklin Él es el más chiviado Yo lo miro triste Aquí me miran Y voy a mostrar Muestre su pantalón Pantalón Muestrelo, papá Muestrele Y playera Agárselo, papá Y dos boxeo Sexy se va a poner Eso Eso Ahorita le va a tocar a él De que están desesperados Para todos Así es Me costó escoger Doña Maiti Ay, me costó Casi que la diferencia De edad Es poca Ajá Y como ella lleva Una medida de cintura Si fue Por la talla Por la talla del pantalón Y la medida Desde que yo me Seguido Y cuando me enseñaron Uno Ajá Sí Me enseñaron Y hasta que yo mire Cuál era Entonces Este es para Luis Antonio Ahí está Luis Antonio Es que ellos dos me confunden Ajá A Pachelo Ay, croqueto No puede Solo que la muestra Y ya tú Ah, él no puede Decir así Pues aquí vienen Dos boxeo Para Noé ¿Quién es Noé? Sí Hola Noé Yo me iba a ponerle El nombre a todos Sí Miren Me costó Con la ayuda Que me ayudaron Un poquito Ahí Y playera Todos tienen papeles Sí Todos están registrados Sí Todos están registrados Un pantalón Un pantalón Para Noé Guaso Mira más feliz Qué guapo Te vas a ver Noé Gracias Gracias Se dice Allá ve Aquí ve Siga Allá ve Allá ve Alfonso Gracias Dígal Gracias Eso papá Es que es para italiano Gracias Es que él es italiano Gracias Bueno Continuamos Tiene un calcetín Ala Para Noé Noé Tus calcetines Ahí viene Más Para Noé Para Noé Para Noé Para Noé